Hay muchos tutoriales de Roll20 en internet, así que nosotros decidimos aportar a todo ese conocimiento esta pequeña guía para usar fondos o taleros animados para lograr mejor inmersión. Antes de seguir con la guía, suscríbete al canal. Nos sorprende muchísimo la cantidad de gente que nos ve y no se suscribe. Ahora sí, vamos a la guía. Los fondos animados son realmente útiles y se ven geniales, así que, ¿por qué no usarlos? Lo primero que hay que entender es que vamos a usar una extensión del explorador de internet. De todos los que probé, el que mejor me funcionó es Firefox, así que lo recomiendo. Una vez que estén en Firefox, solo tienen que bajar la extensión BTT Enhancement Suite. Vamos a dejar el link en la descripción. Solo tienen que ir a la página, hacerle clic al logo de Firefox y después hacerle clic a Add Extension. Esto es sumamente relevante. Para que todas las personas puedan ver los fondos animados, todas las personas de la mesa que estén en tu Roll20 tienen que tener la extensión activa en su explorador, así que pásasela a todos tus jugadores. Esta extensión va a agregar un montón de cosas para Roll20, pero nos vamos a centrar en los tableros. Lo primero que tienen que hacer es loguearse a Roll20 con una cuenta de DM y crear un juego. Una vez adentro, van a notar que al lado de la pestaña de tableros hay un fin. Ahí es donde podemos agregar fondos animados. Primero tenemos que elegir la capa de fondo. Para esto tenemos que hacer clic en la segunda opción del menú de la izquierda y después seleccionar la primera opción. Ahora le damos clic al fin y nos va a abrir este menú. Es bien simple de usar. Lo importante es que el cuadradito de Enable esté marcado. Sin esto no va a funcionar. Lo que sigue es en el campo de URL poner una URL de un video. Con esto hay que tener en cuenta lo siguiente. No podemos poner cualquier URL. Por ejemplo, un video de YouTube no anda. Tiene que ser un video pero en otro formato. Por eso hay un cartelito que aparece y nos muestra que dice URL válida o URL inválida. En la descripción de este video vamos a dejar una página con un montón de fondos animados. Lo único que tienen que hacer es entrar en alguno, seleccionar la carpeta que les interesa y después elegir un archivo que sea video. Estos van a ser los que terminan en .mp4. Si seleccionan un .jpg van a elegir una imagen estática y no va a ser un video. Importante. Si eligen un video que tenga grid, quiere decir que el video ya va a tener incluida la grilla de batalla. Si eligen uno que tiene no grid, quiere decir que no la va a tener y van a tener que usar la grilla de roll 20. Ahora, si eligen un video que tiene grid y usan la de roll 20 puede que se vea medio feo. Una vez que seleccionan el video, se les va a abrir y se les va a empezar a reproducir. Lo único que tienen que hacer acá es clic secundario y seleccionar copiar dirección de video. Con esto vuelven a roll 20 y pegan esta información en el campo URL. Lo único que tienen que hacer ahora es esperar que el cartel se ponga como URL válida y le dan OK. Es muy posible que tarde unos minutos en cargar todo el fondo, pero una vez que lo hace se queda en loop y ya está. Hay otra opción genial. Si le hacen clic al fin, van a ver el botón de Show History. Si le hacen clic, le va a mostrar una lista de todos los tableros animados que ya utilizaron. Si seleccionan alguno, pueden darle Use y se va a cambiar automáticamente el tablero. Y si le hacen clic a la X, se va a borrar de la lista. Esto requiere una buena conexión a internet, porque el video se le va a estar streameando a su PC todo el tiempo. Pero una vez que carga, ya está. Y por suerte, todos los videos de las páginas son bastante livianos. Si te gustó el video, déjale un like. Tenemos más cosas pensadas sobre herramientas para jugar URL online, así que suscríbete al canal para no perdértelo. Si nos querés ver jugar, lo podés hacer todos los martes a las 7 de la tarde argentina por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es... ¿Qué les parecieron los tableros animados? ¿Qué otras cosas de Roll20 usan? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!